BANDAI NICE Y nunca puede terminar de verla FUK YEEEAAA OHHHHH SHIT Ahora jamás tendré ahí esto, un juego que te muestre la intro del anime Pero igual sería cool CLASICASO CHE TU MADRE OHHHHH El copyright, no, fijo con el copyright Pedazo de serio Y nunca la pude terminar de ver ¿Por qué? Porque la dejaron de dar y después ya dejaron de dar en el live TV Me fui a la cresta Y de repente lo dan al etc Pero ya no tengo cable, entonces FUK THAT SHIT Y te bajas la y me venía en inglés Y no, conchito, en japonés Entonces FUK Puro drama FUK YEEEAA CLASICASO Antes de Soul Letter estaba esta hueá Jajajaja Canchito más agarro CLASICASO 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 ETH COG Comenzulo con el adiós TORRENCIA TORRENCIA Capítulo uzare TORRENCIA 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 ¡Esperate! ¡Es animación! ¡Es animación! ¿No son sprites de animación? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja de sincronizarse ¡Por favor ponelo en el arma! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 Sorry ¡Qué chato madre! ¡Manta! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Manta! ¡Hace tiempo no escuchas ese nombre! ¡Dios mío! ¡Volverá en la serie! Sí, y le pasaba todo lo malo Pero era porque le tenía miedo a los fantasmas Y después le tenía miedo a todo lo que fuera Todo lo que pudiera ser en la cresta Lo cual es todo en el mundo Pero bien Lo lleve a la espalda ¡No así! ¡Los amigamaru! O bueno aquí le van a caer A la lord este culillado Eraté que le da origen ¡No más maripolora que la de chucha! ¡No más maripolora que la de chucha! Then we go! Me da risa porque... Gracias por ver el video. 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Un segundo! ¡Uuuuh! 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 ¡Sí! ¡SoyER! ¡Hasakura, yo! Ha! ¡Nice! Nice, nice, nice Me gusta hacer este juego estará en inglés Muchísimo, muchísimo, muchísimo Juegos Fighter nunca llegaron acá En especial varios de anime En especial varios de anime Yeah No, 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 no Démosle, démosle Sí, porque después quiere que... ¿Cómo se llama esto? Quiere ser... Quiere que... Quiere que lo entrene Sí, porque se encuentra con el culiado Sí, porque se encuentra con el culiado ¡Vamos! 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 Creo que no, dejé configurado el R1 Ah, me quedo como el R2 Ah, eso no me reconoce el otro de atrás Oh, damn Mira, hay animación, no hay spray, spray Quiere decir que el spray no forma parte de una animación normal Sino que la animación se anima ahí mismo Bueno, ¿saben qué? Lo voy a dejar hasta acá Buen juego Buen juego Es el único que voy a decir, buen juego Clásicaso, la serie es un clásicaso Yo voy a tener que verla Así que eso Bueno, cabrón, nos vemos en el siguiente video De lo que sea De lo que quiera que sea Nos vemos Chao Chau Chau